En la Universidad de Boyacá estamos comprometidos con el éxito de nuestros egresados. Te presentamos el Centro de Gestión y Servicios para el Egresado Egregio, el cual brinda apoyo y acompañamiento para afrontar la vida laboral con la finalidad de que nuestros graduados puedan alcanzar sus MED. Estamos ubicados en el edificio 12, tercer piso, oficina 301. Aquí encontrarás al equipo del Centro Egregio, quienes están capacitados para atender tus necesidades, además de ofrecer una amplia gama de espacios, herramientas y recursos diseñados para apoyar la transición entre la vida estudiantil a la laboral. En el Centro encontrarás desde asesorías personalizadas, estructuración de hoja de vida, entrevista exitosa, pruebas de selección, talleres de habilidades blandas sociales, eventos de networking, oportunidades de actualización y formación en diferentes aspectos, trabajos laborales. En la Universidad de Boyacá compartimos tu compromiso con la excelencia para alcanzar el éxito y queremos acompañarte en tu camino hacia el logro de tus objetivos. Egresado, recuerda que seguimos siendo parte de tu proyecto de vida.